¡Suscríbete al canal! 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 Pero por falta quizás de instalaciones no lo hemos podido llevar a cabo hasta el agosto y no nos lo han podido conceder hasta ahora. Pero bueno, la verdad es que estamos bastante contentos porque la gente se va enterando en el día a día y la verdad es que bastante bien. Las inscripciones tanto de una sola quincena como del mes completo pueden realizarse tanto en Ramírez Geal Club como en la Fundación Municipal de Deportes. Sí, las inscripciones se pueden recoger en la Casa de la Juventud, aquí en la Fundación Municipal de Deportes o en el Gimnasio Ramírez Geal Club. Recoge la inscripción y luego el pago si se tiene que efectuar en el Gimnasio Ramírez Geal Club. Una nueva actividad dirigida a los niños y niñas de la comarca para que disfruten del verano. Telecable Extremadura llegó la verdadera banda ancha. Le ofrecemos hasta 100 megas reales y a partir de los 50 megas hasta diciembre de 2011 el 50% de la cuota. Contrate nuestros servicios y no pague hasta octubre. Todo ello con alta e instalación gratuita. Televisión digital y a la carta. Telefonía fija y móvil con llamadas entre clientes gratis e internet a velocidades jamás conocidas y sin compromiso de permanencia. Instalación en 48 horas. Telecable Extremadura, lo mejor está por llegar. Junto a la ITV de Zafra, AutoVersa Pacto Verde. 30 años de experiencia nos avalan en la venta de vehículos de ocasión. Todas las marcas y modelos, diésel o gasolina totalmente revisados y garantizados. Por supuesto tenemos financiación a medida. AutoVersa Pacto Verde. El coche que estabas buscando lo encontrarás aquí. En una de las zonas más emblemáticas de Zafra hallamos un antiguo edificio totalmente rehabilitado y convertido en un atractivo hotel. El Hotel Las Palmeras, dotado con los últimos avances para garantizar el máximo confort. Cuenta con habitaciones dobles y sencillas, con televisión, aire acondicionado, teléfono, jacuzzi, cafetería y un amplio comedor donde podrá degustar exquisitos platos en un entorno bello y repleto de armonía. Hotel Las Palmeras, aportando calidad. ¡Aprende inglés en Zemfor! Ven al grupo Zemfor a aprender inglés de una forma natural y divertida. Cursos prácticos a partir de tres años, de todos los niveles y para todas las edades. Infórmate en www.zenfor.es Aprende inglés en Zemfor. Como siempre, espacio ahora para nuestra agenda cultural, social y deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres dar un toque señorial a tu casa, revestimos tu hogar con las mejores piedras. Big Matt, Pedro Fernández. ¡Ven con nosotros! Esta mañana Zafra amanecía con cielos despejados, las temperaturas ascendiendo. Para mañana Sol en todos los pueblos de la comarca Zafra río Bodio. En cuanto a las temperaturas continúan subiendo las mínimas por encima de los 18 grados y las máximas superarán los 34 grados. En Big Matt, Pedro Fernández queremos saber cómo eres, qué piensas, cómo te gusta vivir. Déjanos convertir tu hogar en tu hogar en tu hogar. Déjanos convertir tu hogar en tu mejor refugio. Big Matt, Pedro Fernández. ¡Ven con nosotros! Pues hasta aquí lo que le teníamos que contar por hoy. Mañana volvemos como siempre a las 9 y media de la noche en habituales redifusiones para informarles de todo cuanto suceda desde ahora y hasta mañana. Será a las 9 y media de la noche si lo prefieren en nuestra página web www.zafratv.com Volvemos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!